Es que los ritmos seguía Nana, kono lo vukana mawanta giwa ya wanta nara Temedi tanana fama, yandi My love nana, hayo gosagayete kangwama My love nara, gine birinyamata nana fama My love nara, ata ni fama fomane yele rana Con la palabra Yo soy Fama Yo empecé Yo soy Fama Yo hoyicié Yo securities Yo soy Fama Yo soy Fama Yo soy Fama Yo soy Fama Él Yo soy Fama Mé sirio Y yo Yo Mi amor, mi amor, mi amor Mi nama tanana fama, eh, malok nara Ata ni fama fama neyele rana, malok nana Ata ni fama ya fama birira nana Ata ni fama ya Ata ni soma ya Ata ni fama ya Si ke yumlu me bonye me fa Ata ni soma ya Ata ni fama ya Si ke yumlu me bonye me fa Ata ni fama ya Nidari yo Iroali nama Ayakosi Irofera fama Iyalah Nidari go Warili mbarafa Eh Aga laf abuki nanyi Mwa masofenayi Irohi nana My love, nana Il işare Covid-19 Irohi nana Iroh Iroh Have Iroh Ata ni fama ya Apera manena Iroh en medio de una imagen A nous pourripe, a nous signorepe Te me di, y'a ni lana I mangi bonye sonye, my love nana